Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, como siempre, mostrándote la realidad, lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran. Aquí, todas las noches, te lo mostramos. Ya está el diputado Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ocupó durante muchos años la Comisión de Relaciones Exteriores, la presidencia, sabe mucho del tema Malvinas. Y obviamente, Alicia Castro, hasta diciembre del 2015, embajadora argentina ante Gran Bretaña, que también conoce mucho del tema Malvinas. Se va a sorprender de lo que va a conocer enseguida. Y se va a sorprender de las imágenes que están convirtiendo las Islas Malvinas en una fortaleza. Por eso, el hashtag, para denunciar fuerte, para no olvidarnos del compromiso que debemos tener por el reclamo permanente de la soberanía, es Fortaleza Malvinas. Y para no permitir que ni Gran Bretaña ni la OTAN hagan en las tranquilas y pacíficas aguas del Atlántico Sur, una fortaleza como pretende el gobierno británico y como pretende seguramente la OTAN con la venia de Estados Unidos. Y ya nos metemos en el tema central de esta noche, bajo el hashtag Fortaleza Malvinas, está Alicia Castro, ex embajadora argentina ante el Reino Unido, y el diputado Guillermo Carmona. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, diputado. Bueno, cuéntenos qué es lo que tiene, así como información exclusiva. Recibimos de manera anónima una documentación que cuando la analizamos con Alicia realmente nos quedamos muy sorprendidos. Por un lado un cable confidencial de la Cancillería, la copia de un cable confidencial de Cancillería, en donde se da cuenta de que la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo viene advirtiendo, y esto lo hace a través de la Dirección General de Malvinas, un incremento muy significativo de vuelos de Malvinas hacia el Reino Unido y del Reino Unido hacia Malvinas con escalas en Brasil, violando flagrantemente la normativa. A ver si podemos mostrar, le pedido al productor, la imagen del cable cifrado, justamente a la que está haciendo alusión el diputado Carmona. Es un cable que vamos a pedirle... Esto obviamente es un cable de la Cancillería Argentina, lo tiene la Cancillería Argentina. Tendría que, ahí está, es esto, ¿no? Que justamente este cable cifrado de la Cancillería Argentina, ¿qué es lo que denuncia? Noviembre y diciembre del año 2016 se incrementan de manera significativa vuelos con escala en Brasil, en tres aeropuertos, el aeropuerto de Río del Janeiro con dos vuelos, el aeropuerto de San Pablo y el aeropuerto de Porto Alegre, en donde Brasil abastece, brinda logística a vuelos militares británicos. Se trata de un Airbus 330 con capacidad para transporte de personal militar, una cantidad muy importante, un Hércules C-130. Estos vuelos que se presentan, la Cancillería manifiesta en este cable, dirigido a la Embajada Argentina en Brasil, preocupación por la reiteración de estos vuelos, muy significativamente a partir del acceso de Michel Temer al poder en Brasil. A ver, ahí hay varias cuestiones. Primero, está prohibido para los países del Mercosur. Hay un compromiso. Hay un compromiso de los países del Mercosur, después del conflicto bélico, que ningún país del Mercosur le va a dar asistencia a vuelos militares de Gran Bretaña, ninguna de sus bases, ningún de sus territorios. Y hay un aspecto, Gustavo, muy significativo, que es que el propio cable de la Cancillería habla de la aquiescencia de Brasil respecto a estos vuelos, lo cual puede naturalizar la situación de utilización de aeropuertos, esto es lo que indica el cable, de aeropuertos brasileños en el interés de los británicos de naturalizar la utilización de estos aeropuertos. Pero lo significativo de esto, lo segundo que yo quiero remarcar, es la fecha. Primero, cambio de gobierno en la Argentina y la destitución, el golpe contra Dilma por parte de Temer y allí empiezan a sumarse más vuelos. Sin lugar a dudas, Gustavo, estamos ante la situación de que Temer en tiempos de paz está haciendo lo mismo que hizo Pinochet en tiempos de guerra. Brindar logística, brindar infraestructura aeroportuaria, con el silencio del gobierno argentino, el cable va dirigido a la embajada de Brasil a los efectos de que... Ni siquiera hay una queja, porque tendría que haber una queja diplomática de Argentina ante Brasil, decirle, momentito, como la hubo en su momento, estoy recordando, con Uruguay. ¿Se acuerdan que en un momento Uruguay... Exactamente, en un caso de un vuelo que la justificación de Uruguay fue que habían razones humanitarias por la situación. Pero ahí hubo una queja del gobierno anterior y no pasó más nada. Acá tendría que haber una queja formal de la Argentina a Brasil, decirle, momentito, ¿qué están haciendo? ¿Están ayudando a la Fortaleza Malvinas? Porque además, después está el otro tema, vamos a ver cómo se está conformando esta Fortaleza Malvinas, que es el material, otro material exclusivo que esta noche estamos mostrando, el arsenal de la fortaleza, ¿no? Alicia, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo me gustaría, con respecto al cable, que efectivamente muestra la preocupación por el incremento de los vuelos, explica que el sentido político debe tener estas actividades porque efectivamente podría parecer que Brasil tiene aquí esencia con la militarización creciente en el Atlántico Sur. Y recuerda los compromisos contraídos, la posición adoptada por todos los países del Mercosur y de UNASUR en el sentido de rechazar que los aviones de la Fuerza Aérea Real Británica con destino o origen en Malvinas usen los aeropuertos de países del Mercosur. Vamos, ahí tenemos la placa. A ver, Nico, si la podemos poner de nuevo. El material, lo que tiene en este momento en la fortaleza Malvinas, ¿no? Un destructor tipo 45. Después cuatro casas Eurofighter Typhoon, que es un modelo especial. Dos helicópteros Seeking, un avión antitanque Voyager y una aeronave de transporte, de esas que... Un C-130, ¿no? Como un Hércules, esos que se van tropas. Bueno, además tiene... Pero además... Digamos, además estos... Un buque... Bueno, acá hay especificaciones técnicas. Un buque tangero. HMS, Her Majesty's Clive. Exacto. Lo que más impacta es un submarino nuclear. Sí. Un buque de la Real Fuerza Británica, será... ¿Pero eso está desde hace poco o siempre estuvo eso? Bueno, el submarino nuclear fue de... Denunciado por el gobierno anterior y nosotros desde nuestra embajada logramos que incluso instituciones británicas como la organización pacifista Campaña contra el Desarme Nuclear hiciera una queja al Reino Unido, a su propio gobierno, porque según el Tratado Tlatelolco, América Latina es un área libre de armamento nuclear. Se trata de un submarino nuclear de clase Trafalgar que está armado con misiles de crucero Tomahawk capaz de atacar buques dentro de un radio de 500... de 50 millas. Alicia, ¿se puede hablar de base militar? Es una enorme base militar. Las Islas Malvinas es uno de los territorios más militarizados del mundo. ¿Cómo? ¿Es uno de los territorios más militarizados? Más militarizados de... ¿Malvinas? Malvinas. Hay entre 1.500 y 2.000 efectivos militares británicos... Ahí estamos viendo las imágenes. Tenemos también las imágenes de los entrenamientos militares. Bueno, esto es de la exploración que se han hecho en su momento petrolera. Hay más militares que gente, prácticamente. Y más o menos. Sí, la población se estima en alrededor de 2.470 personas en este momento. Y como decía Alicia, van de 1.500 a 2.000 militares en las islas. Para que ustedes tengan una idea, completando lo que decía Alicia, el presupuesto per cápita de Estados Unidos, de acuerdo a su población, es de 2.000 dólares por habitante. El del Reino Unido es de 900 dólares por habitante. En Malvinas, si se compara el presupuesto por habitante en las islas, es de 80.000 dólares. 80.000 dólares por habitante para sostener esta monstruosidad de base que actúa como una amenaza hacia la Argentina, un país que ha desistido de cualquier tipo de planteo. ¿Es una base militar del Reino Unido o es una base militar de la OTAN? Es una base militar del Reino Unido que, por supuesto, eventualmente puede ser usada por la OTAN, puede ser utilizada por el socio preferencial del Reino Unido, que son los Estados Unidos de América, como hay otras bases donde incluso se han hecho vuelos de rendición, torturas y vigilancia. Quiero decirte, acá hay un sofisticadísimo equipo de vigilancia y monitoreo. Y la hipótesis de conflicto de esta enorme base militar, yo he estado presente en el Parlamento, en la Casa de los Comunes, cuando en el 2015 se aumentó el presupuesto anual de 67 millones de libras a 180 millones de libras para los próximos 10 años, además de que tiene un equipamiento de 3.000 millones de libras, más lo que cuesta mantener a 1.500, 2.000 efectivos todo el año. Pero en su momento fue queja por la situación económica que tenía el Reino Unido, que cómo podían semejante inversión millonaria en armamento en Malvinas cuando estaban las necesidades económicas en el Reino Unido. Claro, por eso nosotros hemos insistido que la Argentina no representa una amenaza bélica ni para los habitantes de las Islas Malvinas ni al Reino Unido. Yo quiero decirte una sola cosa, que en esa sesión del Parlamento que yo estuve presente, el Ministro de Defensa alega hipótesis de conflicto, la hipótesis de conflicto es la República Argentina. Entonces, ¿cómo existiendo esta creciente...? ¿Ellos tienen hipótesis de conflicto con la República Argentina? La mantienen ahora todavía. La mantienen... Perdón, eso desde su punto de vista es razonable, ¿no? Tuvieron una guerra con nosotros hace 35 años. No, no es razonable porque en el año 1983, las Naciones Unidas volvió a insistir con una declaración donde la controversia se tiene que solucionar en forma permanente, por la vida pacífica. Pero en el sentido común, alguien que ocupa algo que no le corresponde, lo quiere defender y pone tropas. Lo que hay que marcar en esto es la desproporción de la inversión militar respecto de lo que significa la población de Malvinas. Pero además hay un factor que aquí pasa a ser el central. Los vuelos... A mí me parece grave el tema de los vuelos. Porque estamos viendo... Esto no es imagen de archivo, esto es nuevo. Es decir, esto es lo que está pasando ahora. Digo, entonces, los vuelos en noviembre, diciembre del año pasado, ¿qué van a llevar? ¿No llevan globitos de colores a Malvinas? Están llevando armamentos. Los vuelos marcan que continúa el proceso de militarización. En el mismo momento en que el gobierno de Mauricio Macri habla de distensión, habla de diálogo, negocia con el Reino Unido, en el mismo momento en que está negociando con el Reino Unido, el Reino Unido sigue haciendo esto que vemos en las imágenes. Esto le preguntaron al presidente cuando fue el año pasado a la ONU, que se pasó ese papelón con la Premier, que dijo, sí, vamos a hablar del tema de soberanía, y después el Reino Unido lo salió a desmentir. Le preguntaron por este tema de la militarización, y esto respondía Macri. Y la segunda, ¿qué va a hacer la República Argentina con la amenaza de Gran Bretaña por el lanzamiento de supuestos misiles? Bueno, estas dos cosas no estuvieron en la agenda con el Papa, pero hablando del tema, si tiene alguna inquietud de Malvinas, está la canciller acá en la embajada, así que se va a cobrar cualquier consulta. Reitero, nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi dos siglos por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Hemos dado muestras de interés en avanzar en nuestra relación bilateral, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa. Obviamente no sabía qué responder cuando le preguntaron sobre los lanzamientos, las pruebas de misiles, que recién veíamos algunas imágenes, y la militarización creciente. El tema este de los vuelos, la Argentina que no ha hecho absolutamente nada. Reitero, yo esto a mí me parece gravísimo a nivel diplomático. Por lo menos tendría que la Argentina y la cancillería hacer una queja formal ante el gobierno de Brasil, decirle, muchachos, ¿qué están haciendo? Bueno, pero lo que pasa... Yo creo que cometemos un error cuando hablamos en política exterior, de hablar del gobierno anterior y del gobierno actual. La política exterior es del Estado argentino, y la debemos obtener. Por eso está bien que el Estado argentino, en su momento haya presentado una queja, y corresponde, como vos decís, que también el Estado argentino presente una queja o un pedido de explicaciones, en la misma dirección que vos estás sosteniendo. Lo que quiero aclarar es que en este mundo, donde hay serios problemas y conflictos, nada de ningún movimiento que uno hace, no tiene un contramovimiento del lado opuesto al que vos la estás haciendo. Y nosotros permitimos la instalación de bases chinas en nuestro territorio patagónico, que en la última misión que fueron parlamentarios a dialogar con los parlamentarios británicos, una de las respuestas que tuvieron, que es una contrapartida a eso. Si vos dejás instalar bases del Ejército Popular Chino en tu territorio, de la Patagonia, vos tenés un contrapartido. Es lo que dijeron, es lo que dijeron. No, no, pero es lo que dijeron. Yo quiero decir, es lo que son los británicos, pero no quiero decir que se hacen. Ahora, no, no, yo quiero saber. Pero diputado... Me parece que estamos cambiando el Ejército. ¿Qué hace una base china en nuestra Patagonia? No, pero contestalo. Yo quiero escucharlo repudiar la base británica. Pero contestalo, ¿qué hace una base china en la Patagonia? Frente a eso. No, no, no. ¿Dónde está la base china, diputado? No voy a entrar a la base china, por favor. ¿En la Patagonia está? ¿Pero dónde? Pero, por favor. Si dejen de hablar en el sur del Ejército. ¿Cómo, Gustavo? Perdón, yo para mí es una novedad. No, no, es un centro de investigación. Pero no podemos... Marcelo, no podemos comparar. Es un centro de investigación. Hay una cosa que se tiene razón. No, no, me estoy diciendo en Chile. Es una base militar china. Claro, es una base militar china. ¿Pero cómo es la base? Es un centro de investigación. A ver, pará, pará. Disparamos. No, no, digamos. Porque si no, por demonizar todo lo anterior, siempre cae en el mismo. Yo no demonizo. Pero sí. Yo no demonizo. ¿Cómo va a comparar lo que se está haciendo la fortaleza Malvinas con un centro espacial? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Primero lo que te estoy diciendo, Gato, es... Diputado. Sí, pero yo digamos, transmitiéndote eso. Diputado. Y segundo, que hay un diálogo, que hay unas cosas que tenemos que buscar este camino. Están armando una fortaleza tremenda. No creo que las Malvinas sean el territorio más militarizado del mundo. Es uno de los territorios más militarizados. No, no, yo no creo que sea el más militarizado. Yo vi salir el otro día el ejército chino por el mar, digamos. Veo que lo defiende muy bien al Reino Unido, diputado. No, no, quedate tranquilo, ni lo conozco. Vos capaz que lo conocés. Vos capaz que lo conocés y viajaste. Yo ni lo conozco. Ni con pasaporte oficial ni privado. Vos habrás viajado mucho más que yo. Yo quiero tener énfasis en un aspecto. Porque me parece que... Perdón, Gustavo, dejame... Yo creo que lo que dijo el diputado, diputado banalizado por usar un término diplomático, ha usado argumentos de los británicos, que es algo que hace mucho también el gobierno de Macri, para desalentar una política de Estado, como tuvo el gobierno anterior, muy firme con respecto a la defensa de la soberanía en Malvinas. Y la diferencia, y es una diferencia que es notable, no todas las políticas de relaciones exteriores son iguales, aunque Malvinas es política de Estado, la diferencia es que el gobierno anterior forjó un poderoso bloque regional y Malvinas, que está usurpada, le recuerdo, diputado, usted que lo compara con un lugar, con una base científica china, es un territorio, parte de la integridad territorial, es parte del territorio integral de la Argentina y está usurpada hace 180 días. Y tiene 43 años y tiene 41 resoluciones. Conozco la historia. Conozco la historia. Parece que no. La primera la gestionó el doctor Arturo Illia. No me dio la sensación. La primera la gestionó el doctor Arturo Illia. Y en la época de Perón estuvimos a punto de retenerla y en la de Galtieri también. Entonces, el contexto es diferente porque ha dejado de ser una causa regional porque Macri y Temer son agentes de desintegración regional. Entonces, esto que estaba tan claro como defensa del Mercosur y del UNASUR, el rechazo a un enclave colonial al sur de América Latina en la confluencia de los dos océanos, que es un sitio estratégico para Gran Bretaña desde el siglo XVIII, es muy importante poder seguir haciéndolo ahora. No banalizar los argumentos como acaba de ser. No, pero mire, yo, si me disculpa, que no puedo responder. Si me disculpa, responder. Quisiera poner... Yo lo que creo... No, no pasamos de tema. Es muy grave lo que estamos viendo. Por eso. Me parece que creo... Yo lo que creo que la Cancillería debe efectuar la queja correspondiente como Estado. Tiene que explicar esta barbaridad que está ocurriendo. Y que no es una cuestión de gobierno, sino de Estado. Lo que vos manifestás concretamente es eso. La Constitución del 94 lo pone como una cuestión de Estado. Exactamente. Yo creo... Lo que también yo te agregué como comentario es qué cuerno hace una base china en nuestra Patagonia. Pero no hay base china, Marcelo. No hay base china. No hay base china. No, no, claro, hay un supermercado. Hay un supermercado ahí. Pero no podés comparar. No, así puesto por el diputado es absolutamente congruente con el papel de la diputada Stolbizer como presidenta del grupo parlamentario. Yo quiero amistad con el Reino Unido. Y claro, ¿cómo no voy a ser congruente? ¿Cómo no voy a ser congruente? ¿Vos sos congruente con la entrega y el saqueo de este país? Yo soy congruente con ella. Yo creo que usted está siendo congruente con una actitud complaciente hacia el Reino Unido que hemos planteado en Cámara de Diputados. Sí, sí, sí. Y que protagoniza entre nosotros la diputada Stolbizer. Decirlo con todas las letras. Decirlo bien de vuelta. Yo quiero decir... Soy congruente con ella. Yo tengo un enorme respeto por la diputada Stolbizer. Sí, pero la estás acusando de pro-británica. Mirá vos, mirá vos, la estás acusando de pro-británica. Usted también lo está acusando. No, quedate tranquilo. Quiero decir, Gustavo. Quiero decir, Gustavo, que... Yo me creo más argentino que vos, ¿viste? A ver si te va a venir a decir. Si vamos... Y sí, porque vos me acusás de pro-británico. ¿Qué te pasa? Gustavo, si me permite una... Lo dijo el Martín Fierro. Si nos peleamos entre nosotros, los gran británicos... Y bueno, cuando digo es un problema de Estado, hablamos del gobierno anterior y del gobierno actual. Hablemos del Estado, de una política de Estado. El único logro que logró la Argentina, lo logró el doctor Artur Humberto Illia, al cual usted debería saludar y homenajear. ¿Qué me viene a decir? Diputado, para que podamos hablar, usted tiene que callarse un poquito. Sí, con todo gusto me callo. Quisiera agregar algo, Gustavo, si es posible. Sí, adelante. Mire, acá hay un hecho constatable, vamos a buscar que el gobierno de Mauricio Macri nos brinde toda la información, que es que se han incrementado los vuelos de IASIA-Malvinas. Y mostremos, Nico, por favor, vamos a ir por parte, mostremos nuevamente el cable cifrado de la Cancillería que hace alusión a estos vuelos, porque esto es exclusivo, lo estamos mostrando, la gente lo tiene que saber, y el gobierno argentino lo tiene que denunciar. Muy bien. Estos son los vuelos, ¿no? Estamos, exactamente, estamos ante un incremento en los meses de noviembre y diciembre del año pasado de los vuelos teniendo, utilizando los aeropuertos de Brasil. Brasil rompe la solidaridad de los países latinoamericanos en relación con esto. Ahí hablé, si me permitís. Sí, sí, recién el cable mencionaba en la parte destacada que entre noviembre y diciembre del año pasado se incrementó la frecuencia. Además, Gustavo, Guillermo, si me dejás agregar una cosa, se incrementan los vuelos después de que la Cancillería Argentina firma con Gran Bretaña un acuerdo el 13 de septiembre donde ofrece cooperación militar y donde plasma el interés británico por remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas. ¿Pero quién firmó eso? Que quiere decir desmantelar, desmantelar todas las medidas legislativas, jurídicas y administrativas que ha interpuesto la República Argentina para defender nuestros recursos naturales. Esto le ofrece, le regala el gobierno argentino a Gran Bretaña y a cambio de eso obtiene mayor militarización, mayor agresión y ningún beneficio. Vamos a repasar, por favor, las imágenes de lo que es Malvinas hoy, esta fortaleza, la militarización tremenda del Atlántico Sur. Miren las imágenes. Además les encanta a los británicos posar desafiantes frente a las armas de fuego. A los soldados, ¿no? Porque a la mayoría de los británicos no les gusta. Bueno, a los soldados, obviamente. Allí está el despliegue de aviones de la Fuerza Aérea Británica, todo en operaciones sobre las Islas Malvinas, ¿no? Lo que nosotros planteamos, Gustavo, es que cesen las negociaciones hasta tanto haya un compromiso de no seguir militarizando. De no seguir militarizando. Esto es lo mínimo que tiene que plantear el gobierno de Mauricio Macri. Es una necesidad. Lo venimos reclamando desde distintos sectores políticos en la Cámara de Diputados. Incluso han habido voces críticas en el propio oficialismo. Y vemos la respuesta cual es. Bloquean la presencia de la Canciller Malcorre en la Cámara de Diputados para dar explicaciones. Por eso vamos con un pedido ahora de interpelación a la Canciller en relación a esto gravísimo que se está tomando conocimiento. Las imágenes son de verdad estremecedoras en tanto revelación. Yo me acuerdo, Gato, cuando fueron los 30 años de Malvinas, la verdad es que estábamos en otro canal, yo justo viajé a Londres, y la información que recabé a hablar en mercados, en calles, con gente, era que ellos no guardan, el británico de a pie, no guarda ni rencor con la Argentina, ni nos odia, ni quiere que Malvinas esté militarizado y que siga invadida. La verdad es que la mayoría de las opiniones eran hacia la paz y la amistad. Además se ha escrito mucho al respecto sobre las circunstancias en que la Argentina entró a esa guerra, que no es una cuestión menor, que era una dictadura, que estaba tratando de salvar la ropa, digo, diferentes cuestiones que se hacen a la expuesta. Realmente a ver si podemos retroceder la de los pingüinos y la de los militares. Es tremendo. La que se ve verde es porque es nocturno, ¿no? Y después el despliegue, bueno, ahí está, esto es el lanzamiento de misiles. Antiaéreos. Lo que pasa es que cuando se habla de base militar no se tiene dimensión aquí. A nosotros nos ha impactado muchísimo cuando lo hemos visto este material con Alicia, porque es un material que nos permite dimensionar... ¿Se puede saber de dónde llegó el material este? Llegó junto con el cable de manera anónima. Cuando lo analizamos con Alicia decidimos tomar una serie de medidas. Ella como integrante del Observatorio Malvinas de la Cámara de Diputados y yo en mi carácter de diputado. Vamos a insistir con la presencia de Malcorra en la Cámara de Diputados. Que todavía nunca fue y todavía no explicó ni siquiera ese acuerdo. Exacto. Bastante bochornazo que firmó, ¿no? Si me permitís, yo creo que la queja... Es decir, exigirle la queja al Estado argentino, a las autoridades, a las autoridades del Estado, porque yo vuelvo a repetir, son cuestiones de Estado. Sí, está clarísimo. Respecto al tema de esto está bien. Que la Canciller vaya al Parlamento a dar las explicaciones pertinentes también está bien. Digamos, todas esas cosas no tenemos diferencia. Y yo creo que no debemos... Usted está más preocupado por los chinos de la pesadencia. No, 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 yo estoy preocupado por el mundo. El mundo tiene un problema de multipolaridad y tiene un problema a partir de la asunción a la presidencia de Donald Trump. Y tiene un problema serio. Y nosotros tenemos que tratar de estar lo más lejano posible de eso. Y seguir manteniendo la vía diplomática y la vía de la Cancillería fortalecida para la recuperación de las Malvinas. Hay que saber cómo va a actuar Trump respecto a Gran Bretaña y a Argentina. Cuando ocuparon las islas, el camandulaje político se subió al avión con los militares y fue. Una sola persona dirigente importante no fue, que fue Raúl Alfonsín. Sí, es verdad. Digamos, ¿no? Y después fue presidente de la República. Entonces, la defensa de Malvinas es una defensa paciente, constante, de política de Estado, de acto tras acto, de retrocesos y de avances. Entonces, digamos, que la Argentina tiene que llevar adelante, digamos, sin ver, digamos, no está... Diputado, lo que nosotros estamos mostrando hoy es el enorme retroceso que hay con respecto a la política de Malvinas. Yo coincido con usted en que la Argentina, conforme a lo que hizo, tiene que presentar la queja correspondiente a través de la Cancillería con el embajador brasileño, tiene que presentar las actuaciones que correspondan con el gobierno británico. Y tiene que anunciar el bochornoso acuerdo que firmaron el 13 de noviembre, el 13 de septiembre. Y tiene que ir la... Y lamento mucho que usted no está entre los firmantes del manifiesto que encabezó las firmas, el premio Nobel de la Paz, y hay muchísimas personalidades de todo el arco político. Lamento que usted no haya, ni su Margarita, se hayan manifestado en contra del acuerdo del 13... Mi Margarita está en el jardín, la doctora Stolbizer. Le pediría, por favor, guardar determinado respeto. Mi Margarita está en el jardín, yo tengo alguna Margarita en el jardín. Le pediría con el respeto, digamos, la doctora Stolbizer, diputada nacional. Como yo me refiero y todo, si no lo firmó, pregúntele a ella por qué no lo firmó, lo dejó de firmar. Yo lo que le estoy diciendo es que comparto... Yo desde que Stolbizer aprobó la reforma laboral de la Banelco, y estábamos las dos en la Cámara, y las dos éramos figuras representativas del arco laboral y del derecho laboral argentino, tengo muy poco diálogo con la doctora Stolbizer. Se nota, y bueno, por eso yo digo, estamos hablando de esta cuestión puntual, y yo le vuelvo a repetir, comparto las distintas cuestiones que se están planteando, le digo cuál fue el único avance importante que deberíamos reivindicar. ¿La que usted reivindica, el doctor Ilia? Por supuesto. Bueno, está ahí ahora. ¿Al doctor Alfonsín? En algunas cosas, cómo no. No, 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 en su tema que no se subió al avioncito con todo el camandulaje político. Mire, el mayor, ¿me puede dejar responder su pregunta, por lo menos? Esa es mi pregunta, si usted lo respeta por eso. ¿Me deja contestarle, diputado? Sí. El mayor éxito diplomático que tuvo la República Argentina corresponde al alegato ruda. ¿Usted coincide conmigo? El mayor éxito diplomático de la Argentina es la resolución... Es el alegato ruda. No, yo creo que es la resolución de Ilia de Malvinas que obliga a gran parte de sentarse... El alegato ruda es el que da fundamento a la resolución 2065 de 1965... Ese es el mayor avance. ...durante el gobierno del presidente Ilia. El alegato ruda forma par, es el que convence, bajo la Cancillería de Zavalhortis, es el que convence a las Naciones Unidas, reunidas en la Asamblea General, de los argumentos de establecer una zona de controversia y de establecer que debe ser resuelta de forma pacífica y diplomática. Sí. Corresponde a eso. Por supuesto que lo reivindicamos. Bien. Sí, diputado. En primer lugar, quiero destacar que el acuerdo del 13 de septiembre entre el gobierno de Macri y el gobierno británico establece que va a haber cooperación militar entre el Reino Unido y la Argentina. ¿Qué cooperación se puede hacer militar con ese tipo de gestualidad? Recordemos que a fines de septiembre, principios de octubre, tuvimos ejercicios militares con lanzamiento de misiles también. Sí, sí, sí. Nos enteramos de casualidad. Cuando salimos a chillar, ahí se apuró la Cancillería a sacar una protesta, pero si no lo hacíamos no pasaba nada. Además Macri estuvo hace poco y nada. Estuvo así, sí, no han dicho absolutamente nada. Hay una actitud de entrega. Se ha abandonado la política de Estado. La política de Estado no la inventó ni el gobierno anterior, ni el gobierno de Alfonsín, ni el de Ilia. La política de Estado está plasmada en la Constitución Nacional, que establece las condiciones para la negociación. Nosotros decimos... Recordemos que además empezaron en un momento con el tema famoso de que volver al paraguas de la soberanía. Bueno, está... Después cuando hubo la reacción de la sociedad, dijeron, no, bueno, vamos a insistir con la soberanía. Gato, pero el tema es el camino. El camino es el que establece, como coincidí por única vez con la doctora Castro... El Comité de Descolonización de la ONU. ...en el tema de las negociaciones diplomáticas... Sí, el Comité de Descolonización de la ONU. No sé, doctor, me puede llamar Alicia. Alicia, bueno, donde coincidí con... Comité de Descolonización de la ONU. O con la diputada nacional, mandato cumplido, o ex embajadora, con los títulos que usted quiera. No se puede negociar con un misil apuntándole a la siena. Siempre hay que negociar, siempre hay que negociar, porque si a mí me ponen... Con amenaza militar. Ahora, ahora, obviamente en ese momento no me sentaré a conversar, haré los reclamos pertinentes. Ahora, nunca más levantar un fusil y cometer el error del comitivo. Mire, yo el otro día estuve en Mar del Plata. Reconocer que hace el problema militar. Yo el otro día estuve en Mar del Plata. Levanto el fusil. Hay una autorización para ir a reconocer los cadáveres CNN que están en Malvina. Este diputado que está hablando a una fundación de nadadores que va a ir a... ex combatientes que va a ir a nadar a las aguas del Atlántico Sur. Le acabo de dar un subsidio para que pudieran ir. Bueno, muy bien. Recordemos que hace poco también hubo... ¿Usted con sus cosas hizo lo mismo? ¿Con algo, digamos, hizo lo mismo? Mire, yo no he venido acá a justificar... Recordemos que hace poco también hubo... He venido a plantear un hecho gravísimo que usted ha relativizado. Queriendo o sin querer, lo ha relativizado. Recordemos que hace poco también hubo... Parece que con algún interés... Yo fuíse eso. Me interesa la causa, me interesa que se reconozcan... No se lo reconozca. Quienes están en esas tumbas y en otras de la Argentina. Recordemos que hace poco hubo una agresión también en el cementerio, ¿no? Donde descansan muchos de nuestros soldados, que no tuvo una respuesta acorde de Gran Bretaña. Bueno, esto está denunciado, esto se ha hecho público. La verdad que esperamos que mañana mismo la Cancillería Argentina haga una queja formal ante el gobierno de Brasil, que está permitiendo y ante el gobierno británico. Y que concurra malcorra al Parlamento también, a dar las explicaciones a la Comisión de Relaciones Exteriores, al Pleno de la Cámara, donde se logra. ¿Quién tiene que colocar? Carrió, ¿no? Carrió la presenta. Sí, el oficialismo ha bloqueado sistemáticamente la presencia de la Canciller. Parece que en ese sentido hay temor a que la Canciller no pueda explicar lo que están haciendo con Balvinas. Se está negociando de espaldas al Congreso y al pueblo argentino. Bueno, esto es lo grave. Totalmente. Sobre pesca, sobre cuestiones militares, sobre la cuestión delicadísima de la exploración y explotación de hidrocarburos.